Suérelo, Cristian! Mi madre me dice que soy una vijetuta. Pecha el nazo hasta Ponce, pídate pa' que goce. Si quieres yo lo hago probando, pa' que sepas como yo me voy rankeando. Yo lo hice con los Andoraponteña en salsa, me pide como buena puertorriqueña. No tengo miedo, eso es así. Aquí está Victoria con Ibi Queen. ¡Aplausos! 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 Con Ashanabria yo le vengo a cantar A la Comunicación de la Iglesia para que soy una reina En el centro de la Iglesia Cominco a los hombres Y ahora se ha convertido en tu obra Pero mi amor te mandará ¡A la Comunicación de la Iglesia! ¡A la Comunicación de la Iglesia! ¡Gracias!